Espero que estén todos bien. Bueno, mi nombre es Marcelo, soy de Argentina y voy a cantar una canción de Marc Anthony, Usame. Le quiero mandar un gran cariño a Marc Anthony, de verdad, con mucho afecto, lo voy a hacer con mucha humildad. Y bueno, vamos a cantar con mucha energía y muy buena onda. Y bueno, dale, vamos. Vamos, ¿eh? Búscame, que nada está perdido todavía. Búscame, estoy más cerca de lo que creías. Encuéntrame, que no hay un recuerdo de nuestro cada esquina. Ay, puede ser que te sorprenda y sane tus heridas. Ay, ve y usa de pañuelo mi camisa. Confúndeme con él por solo un día o muchos días. Ay, usame, es hora que le portes como él. Me presto para que le seas infiel. Aunque no tenga la suerte de besarte libremente. Ay, usame, mi amor es desechable de papel. Se vence justo al amanecer. Y aunque vuelva a tus brazos, ay, úsame, úsame. Qué hermosa canción, ¿no? La verdad que me gusta mucho, me gusta mucho. Nos quedará el gusto por amarnos a escondidas. Sin jaké la historia, no lo несiste como él. Y yo sabré cubrirte la mentira. Ay, ve y usate pañuelo mi camisa. Confúndeme con él por solo un día, o muchos días Ay, ay, úsame, es hora que te portes como él Me presto para que le seas infiel Aunque no tengo la suerte de besarte libremente Ay, úsame, mi amor es desechable de papel Se vence justo al amanecer Y aunque vuelvas a sus brazos, úsame Gracias gente, como dije, un saludo a Mac Anthony Ah, me olvidaba, perdón Gracias YouTube Y bueno, gracias Úsame, ay, úsame Úsame de su fin como a mí Úsame, tan solo Úsame, ay, úsame Chau, gracias